¡Plim Plim! ¡Hola Plim Plim! Veo que has traído tu balón de fútbol. ¿Qué te parece si hacemos jueguitos con nuestros amigos y vemos quién hizo más? ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Y comienza Bam! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve! ¡Muy bien Bam! ¡Y sigue May Lee! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho! ¡Excelente May Lee! ¡Y sigue Hogi! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete! ¡Muy bien Hogi! ¡Y sigue Mello! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Excelente Nello! ¡Y por último Acuarela! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Muy bien Acuarela! ¡Excelente amigos! ¡Plim Plim! ¿Vamos a contar cuántos jueguitos hizo cada uno? ¡Claro que sí! ¡Veamos! ¡Bam hizo nueve jueguitos! ¡Mei Lee hizo ocho jueguitos! ¡Hogi hizo siete jueguitos! ¡Nello hizo seis jueguitos! ¡Y Acuarela hizo cinco jueguitos! ¡Y el ganador es... ¡Bam! ¡Con nueve jueguitos! ¡Y ustedes amigos! ¿Se animan a hacer jueguitos en casa y comentarnos cuántos hicieron? ¡Claro que sí! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! Plim Plim presenta... Aprendemos a contar. ¡Hola amigos! ¿Están listos para aprender cosas nuevas y maravillosas? ¡Claro que sí! ¡Veamos qué te hará para enseñarnos! ¡Niños! Hoy aprenderemos a contar hasta diez. ¿Están preparados? ¡Sí! ¡Qué bien! No esperemos más. ¡Conozcamos los números! Este es el número uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Qué curioso! ¡Muy bien! Ya conocemos los números. Y aún queda mucho por descubrir. ¿Y ese sonido? ¡Un tren con juguetes! Contemos juntos cuántos juguetes hay en cada vagón. ¿Comenzamos? ¡Sí! 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 Uno, dos, tres, seis, 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 seis! Uno, dos y tres. ¡Genial! 1, 2, 3 y 4 y 5 ¡Claro que sí! 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ¡Claro que sí! 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8, 9, 10, 11 y... 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8, 9, 10, 11 y... 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 9, 10, 11 y... ¡Hoy aprendimos lo divertido que pueden llegar a ser los números! ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es aprender jugando! ¡Hola, amigos! ¡Es el parque mágico de los huevos! ¡Sorpresa! ¡Hay muchos huevos sorpresa! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro huevos sorpresa! ¡Vamos a abrirlos! ¡Claro que sí! ¡Vamos a abrirlos! ¡Suscríbete! 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 7, 8, 9, 10 ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Ahora contemos los dulces! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Y seis! ¡Excelente! ¡Sí!